Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de mejores ejercicios para perros Pickbull, guía de entrenamiento y ejercitación. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Un perro que se ha marginado desde hace bastante tiempo ha sido la raza de los Pickbull, ya que se presume que tienen una naturaleza violenta y hostil, cosa que no puede estar más alejada de la realidad, ya que recuerda, no existen malos perros, solo malos amos. Los Pickbull son perros altamente enérgicos, los cuales deben buscar la forma de drenar toda su energía de alguna manera, necesitando altas dosis de ejercicio y de actividad física, con juguetes para que puedan morder y tener también además dueños que les den mucho cariño. Seguidamente te mostraremos la mejor forma de incrementar la musculatura del perro Pickbull, y es prestando especial atención a su alimentación, aumentando las proteínas de origen animal y de grasas moderadas, ya que éstas contienen aminoácidos necesarios para la formación de los músculos. Entre las rutinas para mejorar la agilidad mental de un perro Pickbull, puedes encontrar las siguientes actividades. Número 1. Natación. Este deporte permitirá que el perro tonifique sus músculos, también trabajará su capacidad respiratoria, brindándole así un cardio bastante bueno a tu perro. Número 2. Carrera de obstáculos. Fomenta su agilidad y la concentración. Esta carrera de obstáculos puedes fabricarla tú mismo en el jardín. Solo necesitas unas cuantas cajas, unos tubos, cuerdas y tablas. Claro, debes usar tu creatividad para crear los obstáculos. Número 3. Running. Es un ejercicio serio y dedicado. Es bastante bueno ya que es fácil de hacer, no requiere de equipos y puede practicarse básicamente en cualquier lugar. Sin embargo, debes escoger el mejor tiempo para que tengas una mejor relación con tu can. Por eso, al salir con tu can, no olvides llevar tu hidratación, no solo para ti, sino también para el perro. Lo importante es que no se sofoquen, sobre todo si están haciendo temperaturas altas. Juego con frisbit o la pelota. Estas son imperdibles rutinas de ejercicio para el perro. No solamente le vas a lanzar el frisbit o la pelota, y el perro va a salir a buscarla. Esto servirá para que él se ejercite. También le enseñarás obediencia y concentración. Este tipo de juegos fortalecen bastante la relación del amo con su can. Número 4. Paseos largos. Tales paseos deberían hacer alrededor de de una o dos horas al día, ya que los paseos no solo harán que se ejercite, sino también que interactúe con otras personas y perros a lo largo del camino. Esto es fundamental para contribuir a su educación. En caso de que no puedas por factores de tiempo, también puedes repetir estos paseos en varios paseos cortos al día, y disponer de uno o dos días a la semana para dedicarle un buen paseo por el parque, y así tendrás tiempo de jugar con él. Así como también hay una buena lista de ejercicios permitido para los Pitbull, también hay prácticas que debes evitar con este tipo de perros. Entre estas prohibiciones están juegos provocativos de morder, el famoso tira y encoge. Este tipo de juegos puede transformar la personalidad del perro hasta hacerlo violento. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber mejores ejercicios para perros Pitbull. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!